Bueno, otra mini guía más de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom en la cual vamos a conseguir la espada del héroe. ¿Dónde estamos? Estamos en el subsuelo, en la parte de Gerudo. Vale, os enseño el mapa. Gerudo sería pues abajo a la izquierda. ¿Qué agujero he tomado yo? Buena pregunta. He tomado este, diría yo. O este es el más cercano al punto que tenemos que ir, que sería este bosque. La floresta Dalite. Vale, yo he pillado este y vamos para la derecha. Por aquí, a ver, hay una raíz enorme. Os la voy a marcar porque esta raíz lo que hace es subir para arriba. Esto es una montaña enorme y cuando deis toda la vuelta por aquí, pues llegáis por aquí. Y por aquí pues ya un poquito a ciegas obviamente hasta llegar a esta raíz. Y con esta raíz pues ya ir al sur. A este bosque y como veis aquí hace una especie de forma de herradura. Y aquí tenemos el cofre. Os voy a enseñar el mapa. Y el mapa normal, ¿vale? Para que no os perdáis. ¡Oh, un árbol! ¡Maldita sea! Vale, la espada del héroe. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pillar todas estas armas. Tiráis lo que sea, da igual. Por ejemplo esta que se va a romper. ¿Por qué hay que pillarlas? Porque luego este tipo de armas especiales nos las puede vender el brujo. ¿Vale? Las estatuas del brujo del subsuelo. Con poes las podremos comprar. Podemos comprar también la espada de la firadeidad que ya la conseguimos. Así que espero que os haya servido el vídeo. Si es así pues déjate un like y etc.